Aposté al juego X de béisbol y hubo cambio de pitcher. ¿Por qué mi apuesta es nula? Los mercados de línea de dinero y las primeras 5 entradas se mantienen. El resto de los mercados son anulados con base en nuestras reglas de apuesta. Si tiene alguna otra pregunta, puede consultarla en www.caliente.mx-ayuda y suscríbete a nuestro canal.